¡Él es el Doggy! ¡Bravo! Maestro Doggy ¿Cómo están muchachos? ¡No extrañábamos! ¡Qué gusto! El hecho de que me escuchen ya es una... Gracias, gracias ¡Todos sumisos! Gracias por estar con nosotros Una semana más ¿Te gusta esto, Garbanzo? ¡Ay, mi amor! Sí, pero claro Muy bien ¿A usted no? Se ve muy cómodo Eso sí Lo voy a comprar Muy bien, a ver, vamos con llamadas Así vamos a empezar Para que vean que traemos ganas Vamos con llamadas Y ahorita les voy a tener un tema El Garbanzo me quería preguntar algo Le voy a decir que lo haga al aire Ah, ok, me parece perfecto Sí, al aire Arriesgando su show Pues sí, estoy arriesgando mi show Pero ya sabes que cuando uno trae ¿Con qué? Se sabe recuperar Es como aquel estudiante Que es muy inteligente Y no va a la escuela tres días Y en dos días se recupera Y los otros burros ahí Batallando Muy bien Edgar, te escucho, bro Y adelante ¿Qué tal, maestro Doggy? Aquí estamos Un gusto Escucharlo Estoy ahorita En unos vidrios Molidos De espaldas Escuchándolo Muy atento Bravo Bien, bien Este es buen nombre Mándenle algo Gracias, Brody Qué maravilloso A ver, ahora sí Venga, Edgar Ok El asunto de la llamada, maestro Es de que ¿Cómo puede ser posible, maestro? Que una mujer pueda ser tan venenosa Que aleje a un papá A un gran hombre De su verdadera familia ¿Cómo puede existir ese tipo de personas? Resulta ser Que Pues yo soy de la Ciudad de México, ¿no? Me di cuenta Gracias Gracias, gracias Y le voy a los Pumas, Garbanzo ¡Vive, ve, ve! ¡Aquí va a los Pumas! Muy bien Gracias, mi cantera hermosa De la rebel, papi Gracias, mi cantera hermosa Sí, no nos desvimos del tema Vámonos en serio Ah, ok, perdón Porque El tema sí es De analizar De consultarlo con usted Ya que usted Tiene la El néctar de la sabiduría El asunto Desde que yo tengo un hermano mayor Que lo quiero mucho Pero a la vez Me da mucha tristeza Cómo él se alejó De sus verdaderos hijos Por una mujer Que solamente lo No sé si lo puedo decir Lo Lo embabucó Decimos vulgarmente Lo En En Encamotó Hay una palabra que no puedo decir Sí, 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 sí Lo 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 entontó ¿Verdad? Más allá Lo 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 incubó Más allá Pero dejémoslo ahí Dejémoslo ahí Ya dile Le ponemos un bip A ver Lo 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 Eso Eso no es tan fuerte Como la otra Pero bueno Y luego Brody Pues resulta que mi hermano Vive alejado de sus verdaderos hijos Porque esta mujer Le embabucó a tres personas Tres personitas Que no tienen la culpa Las niñas no tienen la culpa Aquí el problema es la mujer Que lo embabuca Haciéndole creer Que Son sus hijas Cuando toda la familia Lo sabemos Yo conozco a mi hermano No, pues él lo sabe ¿No? Antes que todo Claro El problema es que Dice Él siempre Él se peleó con nosotros A ese grado Se peleó con la familia Cuando nosotros le dimos el consejo De la prueba de ADN Cuando dijimos Hernán Manu A ver, a ver Ah, entonces O sea, a ver O sea, no es como que se fue con una mamá soltera Supuestamente una mujer Que conoció hace años Que salió de la nada O sea, fue algo sorpresivo O que tenía unos hijos de él Y él dice que son de él Pero esa es la duda Que tenemos toda la familia Porque nosotros sabemos Que eso no es verdad, maestro Y, o sea, pero ¿Cómo saben ustedes que no es verdad? Puede ser que el brody anduvo ahí de canijo La embarazó Y no sabían ustedes de nada de eso Y ahora anda con ella Eso lo podemos constatar Porque mi hermano Trabajó muchos años con mi papá Y siempre se acompañaban a todos lados Mira, brody A ver, vamos a dejarnos de especulaciones Prueba de ADN Punto Es la única forma Es la única forma Es lo que le exigimos a mi hermano Pero el tema de la ADN Pues como segundo término Aquí lo triste es que él está Peleado con la familia Con sus hermanos Sí, pero a ver, a ver, brody Yo aquí Les voy a decir a todos Esta llamada A mí Me hace ver Lo que sigue pasando Y está pasando allá afuera Mi punto aquí Es que a dónde vamos con esta llamada Es como un chisme Lo bueno sería Hablar con él La otra sería Este O hablar con Con ella ¿A dónde vamos con esta llamada, brody? No, la llamada a la que voy Es que Como usted lo dice En su programa La maldad de la mujer Es a lo que voy No, pero es que Él 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 está siendo parte de eso Sí, pero Yo entiendo Y no es chisme Es algo que yo comparto Porque todo yo Todo lo que yo escucho Que usted lo dice Aquí está reflejado Y a lo que voy Eso sí Es una alimentación Para la gente Incrédula Perdón mi expresión Tonta Que lo atacan a usted Cuando es la realidad Sí, es un caso más De De El ejemplo Pero también Yo les he dicho Que No vamos a caer en el juego De culpar a la gente Caer en el juego De culpar Es meterte en un Hoyo Donde nunca vas a salir Le digo a todos Los brothers Que me están escuchando Si tú estás en drogas Estás en esto En lo otro ¿Por qué estás ahí? Es que fue culpa de Es que fue culpa No, no, no Ustedes están ahí Porque quieren Y están eligiendo Una forma De tal vez sanar Errónea Una forma De querer Olvidarse eso Errónea Más te acuerdas Cuando andas en el pisto Más te acuerdas Cuando tomas En este caso Tu hermano Es un adulto Y él cree que está ahí Feliz Tal vez si lo está No sabemos Entonces Yo no sé Pero tú vas a saber ¿Por qué no? Sí, es que no está No lo está Maestro Porque mi madre Ha hablado muy seriamente Con él Inclusive Le ha faltado Respeto a mi mamá Pero porque la mujer Se lo exige A lo que voy Maestro Es algo que usted No me ha entendido Un poco Ella Ella lo tiene amenazado A mi hermano Y lo ha metido A la cárcel Hasta tres veces Es algo que Yo quiero que Me entienda Es una desesperación Que tenemos la familia Porque mi hermano Está metido En un En un cuello De botella Que yo siento Que si él Retrocede Vuelve a la cárcel Sabes que Ahorita que tocas Ese punto No hace mucho tiempo Pasó un caso Muy conocido Que no vamos a decir Dónde ni nada Pero fue Un bro Y se quitó la vida Se quitó la vida Y Y Y ahora entiendo A dónde va a ceder Con esto Hay hombres Que fingen Estar felices O que O que ya Tienen que estar ahí Porque hay mucha Manipulación De muchas mujeres La La manipulación De muchas mujeres Es desde Va desde Si tú me dejas Te Te echo la migra O te echo la policía O digo que me abusaste O digo que violaste Un niño O Todas Todas las cosas Que ustedes quieran Venirse a la mente No pongan barrera Son capaces de todo Cuando digo de todo Hasta el punto de decir Abuso de mi niña O mi niño De su hijo Exactamente Y es algo que yo quiero Que su audiencia Comprenda Porque yo le voy a hacer Le voy a hacer un paréntesis Un poco muy rápido Yo estuve a punto De cometer muchas burradas Cuando yo lo empecé A escuchar a usted Me prendió el chip Dije Yo dije Que bueno Que estoy escuchando Al maestro Dogi Porque me está haciendo Recapacitar De muchas Muchas burradas Muchas burradas De lo que Pude haber hecho Y me pude haber arrepentido Yo Por eso es que soy Un fiel seguidor de usted Por eso es que Platico el caso De mi hermano Pero hay algo Más triste todavía ¿Por qué no nos lo platicas Ahorita en un momento? Sí, ahorita regresamos Rápido Y el caso que yo les decía Este chavo Estaba Metido en algo O sea Él era un hombre Bueno Me consta Pero la mujer Lo tenía amenazado ¿Qué acabó haciendo? Dijo No puedo Ya Si yo salgo de aquí Yo no Me tengo que salir de aquí Y si me salgo Me va a ir muy mal Con esta mujer Y si me quedo también Se quitó la vida Así de triste Se quitó Y quién sabe cuántos más Les ha sucedido Ahorita regreso Con más aquí Con Con el R Volvemos Bueno Estamos de Regreso aquí Con el Edgar Que dice su hermano Pues está como que Entre la espada y la pared Como que él sabe Que necesita ayuda No sabe para dónde irse Porque la mujer Es malvada Es una mujer malvada Y él no está a gusto No está feliz Y yo sé que muchos Ustedes están así Pero la quieren jugar Al valiente Al superman Ustedes creen que cuando mueran Alguien va a ir a su tumba Y va a poner un letrero Aquí está el gran hombre Que aguantó todo No, brothers Nadie se va a acordar de eso Va a ser uno más en la historia No Vas a quedar en la historia Nadie te va a dar Nada Ni vas A ver Si a mí me dicen Oye Doggy Tú Tienes que quedarte Con una mala mujer Y aguantarle todo Porque cuando mueras Le van a dejar 55 mil millones de dólares A tu familia Tal vez Ustedes no le van a dar Nada Ni reconocimiento Esa mujer Que abusa de ustedes Cuando ustedes mueran Si bien les va Si bien les va Los van a enterrar A ver Dime Bueno Le continuaba Diciéndole maestro Que Lo más triste Más allá de lo que le está pasando a mi hermano Él Él Tuvo que acceder Pienso Y usted lo dice bien claramente Que es una especulación Pero es que uno lo vive y lo ve Uno lo respira Y dices Esto no está bien Yo tengo Mi familia Gracias a Dios Voy a cumplir 20 años de casado No me he metido en ningún problema Hasta ahorita Pero gracias a que lo he escuchado Me he detenido Pero bueno El asunto de mi hermano Es de que La mujer esta Obligó a mi hermano A quitarle A una hija Legítima Que Esa sí sé que es su hija Porque es mi ahijada Se la quitó Y ahorita esta pobre niña La tienen esclavizada La tienen esclavizada O sea Ella vive con ellos Ellos vivan Y la obligan a la niña A decirle mamá A la que no es su mamá La obligan Así es maestro Como usted lo está escuchando Y de hecho Se menciona la piel del coraje Porque esa niña No debe de estar Con el papá Debe estar con la mamá Sí claro A ver Y la mamá ¿Qué dice? La mamá La tienen amenazada Pero es amenaza Sobre amenaza Pero por ley Tiene que tenerla ¿No? Pero Usted sabe Las leyes de México ¿Cómo no las ¿Cómo no las brindan? Ah Esto está en México No pues Sí en la Ciudad de México Dirían ustedes Pobre chavita ¿No? ¿Qué edad tiene? No pues yo cuando Cuando la última vez Que la vi Que ya no me la dejan ver Por esa situación Tenía seis años Ahorita va a cumplir diez Uy está chiquita Y de aseguradita La traen como ahora sí Como esperancita ¿No? Exactamente maestro Y eso es lo que más Nos lastima a la familia Porque vamos a Yo voy seguido A la Ciudad de México Quiero Con ansias Ver a mi Aijada A mi sobrina Está prohibido Prohibido Mi esposa le llora Le hemos querido Llevar regalos Nos menosprecian Nuestros regalos O sea Es una Es una Un sometimiento Pero sabemos Perfectamente De dónde viene Es de esta mujer Que salió de la nada Porque es algo Que nos A ver Digamos que sale De la nada Digamos que si Tiene los hijos Y todo Imagínate en lugar De hacer familia Decir oye Aparecí Oigan pues soy fulana Han pasado cosas Me gustaría hacer familia Al contrario Fue Arrancar A su hermano De la familia Y no solo eso O sea Está haciendo de las suyas Y cada Y lo peor de esto Brody Con esas mujeres Es que cada que ustedes Quieran hacer algo bueno Ella va a hacer algo peor Para que digan Esta soy yo Y aquí así Así truenan mis chiles ¿No? Y profe Profe El asunto es Que Que La metimos a un grupo De Whatsapp Donde la incluimos Para que se integrara Nos recordó A nuestra jefa Es que también Ustedes Quien la meten En el Whatsapp Ustedes también Le están buscando La Ahí es para hablar De ella Ese grupo Es para hablar De ella Nada más Eso fue al principio Cuando no la conocíamos Ah Ustedes de buena onda Ustedes De buena onda Se dijo Órale va Y de repente Nos aventó Las cuchilladas Y yo le dije A mi hermano Oye ¿Con quién te juntas? Carnal ¿Qué pasó? No Que mira Que así La chapis Que sabe Que No Mi hermano Estás mal Entonces O si Nos llegó La depre A toda la familia Mi papá Si yo me estoy Deprimiendo ahorita Nada más escuchar Esa historia Imagínate Pero bueno Ese es para que Y sabes Por qué viene Esa actitud De estas mujeres Porque esas mujeres Son tan malas Y tienen tan poco Que ofrecer Que ellas Tienen miedo Que el que agarran Lo agarran O sea Ya no pueden Es muy difícil Que agarren otro idiota Entonces Ojo Culpa de tu hermano Primero Que todo Segundo Es culpa de ella Así En ese En ese En ese orden Para que no También pensemos Que tu hermano Es Ay que Pobre Pero como tú dices Quién sabe Con qué lo tendrá Amenazado Brody Se me acabó el tiempo Te agradezco La llamada Saludos a toda la gente Que nos escucha Un saludo por favor Para toda la familia Alonso Rodríguez Que lo escuchamos De Ayuma Muy bien brody Saludos a toda la gente De Ciudad de México También que nos escucha Siempre Y volvemos con más Oye Que chocolatazo Se viene ahorita Oigan Hay un nuevo trend Hay un nuevo trend Hay una nueva Un nuevo movimiento Ustedes que están Conociendo mujeres Cuidado Si tienen TikTok Cuidado Hemos descubierto En el chocolatazo Que muchas tienen TikToks Y están haciendo cosas Que ustedes ni siquiera saben Le están Bueno Ahorita vuelvo De regreso Aquí en esto Que se ha vuelto Un foro Un foro Para aquellos Que cada vez Exponen más La actitud De muchas mujeres Esto no es Para que Para Como dicen Estás difamando A la mujer Las quieres poner en mal No señoras Ustedes se ponen mal Y saben Quien habla más Quien habla mal De la mujer Ni soy yo Yo aquí doy información Ustedes son los que más Hablan mal de la mujer Otras mujeres Otras mujeres Son las que más Hablan mal De De la mujer Así que Antes de De querérmela Hacer de emoción A mí Veanse ustedes Se tragan A la de la novela A la de la A la vecina A la del trabajo Y ya me la vienen A hacer de pedo Por la información Que les doy Son unas hipócritas No cae Hipócritas Se lo estoy diciendo ¿A quién le estoy diciendo? A la que le quede El saco ¿Ok? Así que Si van en su carrito Ahí del trabajo Entre cuatro o cinco Cámbienle Porque Es bien incómodo Bola de mitoteras A ver Vamos aquí Con Llamadas ¿Qué pasó Garbanzo? No, es que yo te tengo Un súper tema Y no me deja desarrollar A ver, desarrollalo Y voy ahorita con Junior No, no vaya con él Ah, bueno Necesito más tiempo Ay, tú, no Déjete ruedo Necesito más tiempo Exacto Junior, adelante Te escucho, Brody Hola, maestro ¿Cómo está? Muy bien, Brody Muy brilliant Échale, pa' ver Si alcanzamos a escuchar Al Garbanzo A ver qué trae Un honor Escucharlo, maestro Bravo, bravo Igualmente, gracias Bravo Bravo Maldita sea, bravo Hip, hip Hip, hip Hip, hip Hip, hip Hip, hip Muy bien Venga, Brody Venga, maestro Yo nomás vengo aquí A contarles un poquito De mi historia Lo que me pasó Una mala experiencia Yo estuve casado O juntado Por doce años Con una muchacha Y entonces En ese transcurso Tuvimos Tres hijos Dos hombres Y una hembra Entonces Todo iba muy bien Hasta que tuvimos La hembra Y como que se le voltearon Las hormonas Machine Se puso muy celosa Muy estérica Muy Ya no podía Antes era normal De que Sabadito Me echaron unas cervezas Y ya Después del tercero Ya no quería Que saliera Ya no quería Que hablara con amigos Entonces Dije hasta aquí Ok Entonces Ella me dijo Vete tú de la casa Me dije Ok Yo me voy de la casa Y a la semana Dos semanas Me habló Que no podía pagar la casa Ah Entonces Entonces me dijo Vete de la casa Vete de la casa ya Lárgate de la casa Un mes después Oye No me acordaba Que se tenía que pagar La renta Oye a ver Espérame Pero no me digas Que dijo Vuelve a casa Si Si me dijo Vuelve Regresa Ah No Pero Lo hubiera disimulado Tantito Mejor hubiera dicho Mándame dinero Para la renta Era mejor Porque Porque Es obvio Que lo que quiere Es dinero Yo por eso les digo Y lo vuelvo a repetir No voy a alcanzar De repetirlo Yo aquí lo dije Y se hizo viral Ya lo vi en memes Lo vi en todos lados Cuando el hombre Gana dinero Y tiene dinero Quiere Comprar la casa Para su familia Quiere Tener a su mujer Con su Con sus gustos Su carro Su bolsita Y todo lo rollo Cuando una mujer Tiene dinero Siente que no ocupa Un hombre Si tu mujer Hubiera ganado La lotería O tuviera Mucha lana A ti te busca Pura madre Y si Bueno Entonces fue Entonces fue De que Yo nomás regresé Nomás a decirle Que ya le tenía Su departamento Más baratito Yo fui Le saqué Departamento Porque pues obvio Ella quería quedarse Con mis hijos Y como ella Su No tenía sus papeles No podía sacar Para acá Acá donde vivo Yo en Guayumen Para todo necesitas Te piden tu licencia O tu seguro social Entonces Entonces yo fui Le saqué Su departamento A mi nombre Yo le saqué Un carrito Para que se moviera Porque pues Obvio que no podía Pagar también La camioneta Que le tenía yo Entonces Yo le saqué Todo ahí Para que se le llenara Las chavalas Y pues ¿Qué pasó? Me dejó Me dejó El departamento Abandonado Y luego Me dejó El carro También Abandonado Sin gasolina Pues ¿Qué fui a hacer yo? Fui a rematar El carro Lo agarré Lo volví a vender Barato Pagué La multa De Liz O sea De la renta Que no cumplió El contrato Porque ya Había agarrado Este güerito Ya tenía Su otra pareja Entonces El transcurso De eso Yo le estuve Pagando Pues o sea El departamento Y el carro Y le ayudaba Con los niños Más o menos Póngale que Unos mil doscientos Al mes Le daba Y así pasó Duramos así Como unos ocho meses Nueve meses Hasta que me llega La gran sorpresa Que me está buscando La policía Que porque No le doy Manutención Y me metió a porte Sí Bueno Pero no le estabas Dando manutención Sí O sea Yo le estaba pagando O sea Bueno Yo le estaba pagando Yo lo tomé Como pagador Del carro Del departamento No Tú no le estás Dando manutención Ok Ese es el punto Y yo siempre les he dicho Aquí Se van a separar Háganlo bien Primero Punto número uno Cuando se van a separar Lo más importante De todo De todo De todo Es los hijos Como ¿Cuál es el plan? Para que ellos No sientan el golpe O lo que sea Es primero Hacerte cargo De los niños Aunque no me salgan Con que Es que yo le di un carro Es que yo le puse El departamento Es que Eso es por tú Porque quisiste Pero Lo primordial es Chao Sopor para los niños Correcto Sí, sí No, sí está Correcto Este maestro Es que como le digo yo El único problema Es de que ella No podía ni trabajar Porque no tenía Sus documentos No tenía nada Entonces O sea Yo me sentí Con la obligación De ayudarle Con lo que podía Bueno Pasó eso Entonces se juntó Con su americano Y la americana Le empezó a meter Cosas De que no No Ya vamos a meterlo A corte Pues me llevan A corte Ya estando En corte Pues la mujer Obvio Se puso a llorar Se puso a A lagrimearle Ahí al juez Pues el juez Le creyó todo Que yo no le ayudaba Que yo nunca le di nada Entonces me dieron Como once mil dólares De Que de atraso De manutención Bueno Pues ya me dejaron Con once mil dólares Atrasado Todo y más adelante Quedó embarazada La muchacha Entonces Me mandaron Otro sheriff Otra Otra Que me querían Citar otra vez A otra A otra corte Entonces cuando llego Yo a la corte Empezó de que Estoy embarazada Ya no puedo trabajar Sí Entonces cuando pasó Eso Le dije Yo bueno Pues ni Ni el chavo Ni el mío Pero el juez Según hay una ley federal Donde protege A la mujer Que es embarazada Y O no Ahí me quedaron Un rollo De que Yo tenía que Ayudarla más Porque no podía Ella trabajar O sea El güero La embarazó Sí El güero La embarazó Y ella Con quien vivía Con él Sí Con él Y tú tenías Que pagar Más dinero Porque está Embarazada De otro Sí Exactamente Eso es en serio No maestro Sí Es en serio Se lo juro Entonces Sí Entonces pasó eso Entonces Cada seis meses Usted puede modificar La manutención De los niños Entonces Bueno Pasó seis meses La llevé yo a corte Le dije Ey Ya estuvo Ya tuvo niño Ya Ya hasta aquí llegué Oye Pero lo dices así Muy tranquilo Ya estuvo Pero pasaron nueve meses Sí Pues es que Es que aquí Como le digo Aquí la ley Se inclina mucho a la mujer Yo le peleé con abogados Le peleé con todo Y Y no Nomás te dicen Aquí vas a pagar setecientos Y paga setecientos Si no Y mira Estas leyes Hay gente que está escuchando Y dice No pues Así es Bla 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 Pero deja que les toque vivir eso Es cuando empiezan a A llamar A llorar No Pero es que la ley La verdad Se reían Cuando llamó aquel junior El otro día Y ahora Y ahora les tocó Y ahora les tocó Y así es la vida Yo Y por eso cuando uno Cuando uno habla aquí Dice ¿Y qué? De aseguro a ti te pasó No No sean idiotas No me tiene que pasar Es una injusticia Que todos deberíamos decir No está bien No te tiene que pasar Para levantar la voz Oye fíjate que Ah de aseguro le pasó Por eso habla así Cada quien habla como le fue en la feria Cállenselos Cada quien habla como le fue en la feria Dejen de usar palabras a lo tonto Oye brody Se me acabó el tiempo Junior Es un caso más De lo que vivimos Los Ah no perdón Nosotros no sufrimos No pasa nada Nosotros estamos bien ¿Verdad? Fuertes Nada nos pasa Pero si sufrimiento ¿Cómo dice que no? No pues tú di que no brody Porque si no eres una niña Una mariquita No tienes razón Junior gracias brody Cuídate Mándale un saludo por favor A mi canalillo Al Edwin Que no seas mandilón Edwin no seas mandilón Era lo que te va a pasar Como Junior Ya lo saben muchachos ¿Qué onda? Oiga Esto no sería padre Que lo tocara con la abogada Maestro de De esta ley Porque yo nunca había escuchado Que Tenías que pagarle más a Para mantener al otro Me imagino que ella trabajaba Y por eso tenía que pagar Cierta cantidad Y si no está casada Con el otro Ya no cuadra Como que está casada O que otro le está dando dinero Queda como que está sola Entonces Ya embarazada Dice no trabaja Ah pues tienes que darle más ¿Entiendes? No maestro Maestro ¿Qué propones tú garbanzo? Que usted se haga diputado Y empiece a cambiar Esas malditas leyes Diputado ¿De verdad? Tú diputada No no yo no Bueno a veces Fuera del aire A ver ¿Qué garbanzo? No no ¿Cuál era tu tema del otro? No 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 Es que no me da tiempo Para desarrollarlo Necesito de verdad Más de 50 segundos Perdón Ahora le puedes Síganme en mis redes sociales Arroba el maestro doggy Arroba el maestro doggy En Instagram Facebook Twitter TikTok